Volvemos hasta la costanera, lo tenemos a Nathanael, quedó un tema pendiente para charlar con él y tiene que ver con las bicicletas públicas que están en mantenimiento, pero hace semanas nada más se habilitaron. ¿Qué pasó con estas bicis, Nathanael? A ver, comentanos, adelante. Muchas gracias Carlos, Amalia, nuevamente el saludo para usted, ya estamos aquí con el ingeniero José Rolón. Bueno ingeniero, la pregunta que va surgiendo también para toda la ciudadanía es que, ¿qué pasó con las bicicletas? Porque vemos que ahora, por ejemplo, en las estaciones, por así decirlo, hay una especie de escasez. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Se habla de un mal uso? ¿Está de mantenimiento? ¿Cuál es la situación real? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, básicamente estoy explicando, el sistema sí fue víctima de sus éxitos. Solo en diciembre hubo más de 1.500 rentas y ahora iniciando en enero tenemos 910. La idea es que como la flota es pequeña, una flota de 50 bicicletas ahí en alta demanda, hace este mantenimiento preventivo. Lo que ven acá es mantenimiento preventivo nada más, sacamos la bici y tratamos, que obviamente sí hubo un mal uso, ¿verdad? En uso sí de la bicicleta y también de la infraestructura, muchas no eran dejadas en el lugar indicado. Entonces queremos informar mejor a los usuarios. Ponen una pequeña restricción, que es el cobro, ¿verdad? Todavía no se están, creo que en la brevedad se estarían informando los costos, cuánto estaría, ¿verdad? Pero sería un costo relacionado al transporte, ¿verdad? Como siempre, tanto la empresa Diza como la municipalidad aposta a la movilidad sustentable y bueno, esto es una parte de la tarea del mantenimiento preventivo. ¿Se piensa establecer entonces una tarifa en los próximos meses? Correcto, correcto. Correcto. Bueno, ahora cuando hablamos de mal uso de repente, ¿a qué se refiere específicamente? En parte el usuario, había más de un usuario en la bicicleta, también en lo que es el cierre del recorrido, ¿verdad? No necesariamente lo hacían en islas, dejaban en otros sectores, y las hacía mal, ¿verdad? Bueno, entonces se va a reforzar la comunicación, se va a informar. De hecho, eso está cuando uno descarga la aplicación, en las normas de uso explica cómo debe ser el cierre, cómo se debe utilizar la bicicleta, el uso de casco, importante también recalcar. El uso de casco también. Bueno, cuando dice que se ubicó, colocaba, por ejemplo, en otras islas, ¿uno cuando retira ya va marcando, por ejemplo, dónde tiene que dejar la bicicleta o cómo es? Uno puede dejar en cualquiera de las islas, pero tiene que dejar en las islas. El problema es que no lo dejaban en las islas. ¿Dónde dejaban así? Bueno, dejaban en instituciones acá, de hecho los sistemas de seguridad no permiten localizar la bicicleta, también llamar a usuarios, el mismo usuario, pero no indicaba dónde dejó. Entonces, como ven, también un sistema bien seguro, pese a lo que se está diciendo en realidad, es bien seguro. Y, bueno, dejaban en proximidad de las islas, dejaban en el sector, dejaban acá en el centro. Eso tiene que bloquearse nuevamente. Correcto. Así es. Entonces, ahí se da por cerrado el viaje. Bueno, muchísimas gracias. A la orden, por favor. Ahí está, entonces, estamos hablando de que se está realizando un mantenimiento, entonces, Amalia y Carlos. Y la verdad que yo ya estuve probando acá la bicicleta y es bastante cómoda. Así que, como decía aquí el ingeniero, más de mil personas aproximadamente utilizaron ya en el mes de diciembre y 900, en lo que va recién de enero que está comenzando la temporada. Así que ahora está en pleno mantenimiento y nuevamente van a encontrar las bicis aquí en las estaciones. Bueno, es genial, gracias. El sábado. Ahí a cuidar, cómo nos cuesta cuidar la cosa pública. Dice, cosa pública es de todos, tanto tuyo, tuyo, mío, de nosotros acá. Entonces, vamos a poner un poquito más de conciencia al respecto y, aparte, podemos disfrutar nosotros, nuestros hijos, todas aquellas personas que quieran esparcirse y no tengan la posibilidad de comprar una bicicleta. Claro, y teniendo en cuenta también, Carlos, que la costanera es un punto donde hoy por ahí se le trae también a los turistas para que recorran, para que conozcan y demás, los bancos, los alumbrados, todos tenemos que cuidar, todo lo que tenemos ahí. Gracias, Nata. Tenemos una capacidad tremenda de destruir la cosa pública. Sí, realmente. Bueno.